María Andrea García, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Me encuentro con la directora de Ayúdame a Vivir. Te tuvimos hace algunas semanas. Así es. Y más o menos se mencionó en alguna conversación el Plan Padrino. Así es. Ahora quiero que ampliemos la información. Necesito que la gente lo conozca, cómo puede incorporarse, cómo puede apoyar. Así que, bienvenida María Andrea. Gracias Mario, muchas gracias. Pues sí, realmente el Plan Padrino, además de que salva vidas, ¿verdad? Porque gracias a la donación que mensualmente pueden hacer las personas desde 5 dólares, realmente salvar una vida suenan tres palabras, ¿verdad? Salva más vidas, salva una vida. Pero lo que se hace para salvar esa vida es realmente bien amplio. En la Fundación Ayúdame a Vivir no solamente ayudamos a salvar esas vidas como pudiera sonar bien amplio, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ayuda. Yo ayudo aquí, yo doy un juguete, yo doy una ropa, yo doy... No, nosotros el programa médico, oncológico, pediátrico a nivel nacional lo maneja la Fundación Ayúdame a Vivir. Recordemos que es un acuerdo tripartita que se hizo entre el Hospital Bloom con St. Jude Children's Hospital y la Fundación Ayúdame a Vivir. Entonces, el programa médico realmente tiene un apoyo bien robusto. Estamos hablando que nosotros gestionamos lo que son los medicamentos para la quimioterapia. Ups, que son carísimos. Que son carísimos, correcto. Nosotros gestionamos los medicamentos de apoyo también y los medicamentos para cuidados paliativos, que también son bien costosos. El programa médico es un programa realmente que además viene vinculado con lo que son las consultas externas. Darle todos los días las citas a todos los pacientes que tienen que venir para su medicamento o para ingresarlos a lo que es la hospitalización y el ambulatorio también forma parte. La Fundación Ayúdame a Vivir tiene una sala, en el centro médico de la Fundación tenemos una sala de ambulatorio y una sala de hospitalización. En ambas salas se da el medicamento de la quimioterapia. O sea que todos estos fondos incluyen el aporte para la mejora de la infraestructura, porque la infraestructura se modificó completamente y me encanta cómo se ve ahora ese espacio anexo del Hospital de Niños, Niñas y Adolescentes, Benjamín Bloom. Estoy viendo algunos casos de éxito que han tenido que son parte también del programa. Tenemos algunos que son tratamiento activo, como lo que es Franklin, y tenemos otros como es Siribania, que es vigilancia. Es importante ver la diferencia de los pacientes en las etapas de la enfermedad, porque el paciente pasa aproximadamente tres años en lo que puede ser un tratamiento, ¿verdad? Es decir, recibiendo quimio, estando activamente en la fundación, en las consultas, está siendo evaluado, examinado por los médicos. Ahora bien, después de esos tres años puede pasar cinco años o debe pasar cinco años en lo que es la vigilancia, ¿verdad? Entonces, esa vigilancia igualmente lleva el apoyo de la consulta, igualmente lleva el apoyo de medicamentos, si hace falta, se le brinda realmente todo el apoyo psicosocial, no solamente al paciente, como a la familia, ¿verdad? Porque el cáncer afecta todo el entorno. Exactamente. María Andrea, tú tienes idea de un promedio del costo que tiene por un chico aproximado, porque cada problema es diferente. Así es. Lo entiendo, pero así como tal vez un rango que cueste el tratamiento de un chico o una chica con un problema crónico. Mira, de manera global, ¿verdad? Al programa, es decir, tanto al Hospital Bloom como a la fundación, a todos, el programa Atender al Niño, solamente en esa etapa de tratamiento podemos estar hablando de 34 mil dólares. La fundación ayuda por niño, por año, por año, por niño. 34 mil dólares por niño, por año. Así es, la fundación Ayúdame de Vivir aporta el 50% de esto, ¿verdad? Cosa que no se puede hacer, Mario, sin los donantes. Esos donantes recurrentes que dicen todos los meses voy a dar 5 dólares, 5 dólares, puede realmente generar un gran impacto y salvar una vida. Fíjate que además, dentro de lo que son los programas médicos, hay una cosa que es clave, que es el laboratorio de cituflorimetría. Gracias a ese laboratorio, podemos diagnosticar el linaje de las leucemias en 1.5 días. ¡Wow! ¿Te imaginas los reactivos, lo costosos que son para poder generar ese diagnóstico, verdad? Pero, ¿sabes? Vale la pena. Claro que vale la pena. Vale la pena apoyar, ser parte del plan padrino. ¿Por qué? Porque la sobrevida de estos chicos y estas chicas ha mejorado tanto. Así es. Tiene una mejor calidad de vida. Así es. Y antes de irnos, quiero que le explique a la gente. Entonces, ¿cómo hago yo para donar esos 5, esos 10 o lo que quiera? ¿Cómo puedo permanecer yo de manera periódica siendo parte del plan padrino? Claro, les voy a contar. Antes, solo dame dos segundos aquí para explicarles lo que son los dos diferentes, las dos fortalezas de donde van esos 5 dólares o 10 dólares. Además de la parte médica, que son exámenes en la parte, hacemos laboratorio de microbiología, quimioterapia segura, realmente son pues varios programas que hacen que se vuelva robusto esto, también están la parte del apoyo, de los programas de apoyo. Los programas de apoyo, inclusive, se le da alimento a los niños que están diagnosticados y hospedados, hospedados no, sería, voy a recapitular, se le da el apoyo a la alimentación para todos los pacientes que se encuentran con nosotros, ¿verdad? Entonces, son 150 comidas que se preparan al día, ¿ok? O sea, es bastante, ¿verdad? Le damos apoyo también a lo que es el transporte. Muchas veces los pacientes son... Vienen de La Unión, vienen de Huachapán. Vienen de muy lejos, vienen de muy lejos y el 92% de nuestros pacientes viven en pobreza. Entonces, no podemos dejar abandonar a un paciente que ya tiene 1, 2, 3, 4 años a que se nos vaya, necesitamos que regrese. Es Navidad, ahora, por favor, remueva ese corazón. 5 dólares, 10 dólares, sé parte del plan Padrino y estaremos siendo parte también. Busque toda la información en el Facebook también de Ayúdame a Vivir para más detalles. Así es, pueden ingresar al Facebook, pueden ingresar a nuestra página web. Aquí ya les vamos a mostrar en pantalla nuestros contactos, ¿verdad? Ahí mismo pueden ingresar y pueden decir, yo quiero ser padrino. Y así vamos a hacer. Y los contactamos. Gracias. María Andrea, un gusto. Gracias a todo el mundo. Seamos parte del plan Padrino y nos vamos a un corte. Vamos. 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 ¡Gracias!